hola 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 chicos hola chicos chicos y chicas y chicas y chicas bienvenidos a mi canal se que los tengo muy abandonados I know but estoy muy ocupada con mi curso de ingles asi que les traigo un nuevo video voy a hacer ASMR con mi hermana voy a hacer ASMR con mi hermana yo voy a empezar, es como yo voy a hacer un sonido con esto y ella va a invitarlo es como no versus bro ok 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 bien, los dejo con mi hermana hola, soy la hermana de Ivén y vamos a hacer ASMR bien, se vieron a mi hermana ella es muy tímida, le da vergüenza a eso hablar, no quería mostrarse literalmente grabamos muchísimas veces para que ella salga porque siempre se reía, así que bueno yo compré este filtro solar y este filtro solar porque me sacó espinillas ay, que pasa con este teléfono mi hermana tiene mi hermana tiene un mensaje para darles a ustedes cuando le toque otra vez ella quería hacer ASMR conmigo y acá está, espero que les guste les voy a poner close 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 así así los dejo con mi hermana bien, mi hermana quiere que yo esté aquí porque le da vergüenza estar sola hazle este, me reconoce hazle así, mira claro claro las seseras al pasito me voy a poner en el brazo aquí tomo acá y luego Chicos miren Ella es Swifty Sigue haciendo ASMR Esto es la casa mía Chico, chico, chico Chico, chico, chico Aquí más acá Otra vez sigue haciendo Ha salido Ha salido con tus bursas Más fuerte Ok, enseña Muestra tu libro A mi ya también le gusta leer igual que yo Y les voy a mostrar Unos libros que tiene Tengo dos obsesiones El primero es este Este es el verano en que me enamore Hola para todo Este es el verano en que me enamore De la autora de Jenny Hand La serie la pueden ver en brand video El otro es de Percy Jackson Percy Jackson La serie también está ahí Disney Plus Es mi regular libro Es mi regular libro Es mi regular libro No sé por qué no Nos vemos negras Bien Ahora sí, dale Ok Adiós 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 Vamos a hacer ASMR con esto Vamos a hacer ASMR con esto Vamos a hacer ASMR con esto Adiós 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 a mi hermano le da mucha vergüenza salir en cámara así que ya no quiso grabar más después que me dijo quiero grabar a smr perdón por esos perros chicos no es fácil grabar por aquí porque es la medianoche y aún hay ruido en la calle o sea de todo pasan motos, autos, perros todo, o sea hay de todo y es un caos y casi no puedo grabar cuando tengo tiempo libre hay una fiesta por mi casa el vecino pone música cualquier cosa y es difícil grabar toca hacer cortes demasiado cortes pero es un local cuidado bueno ahora tramos las de todo owane bien, por ultimo les traigo la brochita brochita, brochita, brochita brocha, brocha brocha, brochita, brochita, brochita brochita, brochita, brochita brochita, 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 brochita ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así dale like y suscríbete a este canal. Bye, 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 bye.